El bulín de la calle Ayacucho El bulín donde tantos muchachos En su racha de vida fulera Encontraron Marroco y Catrera Rechiflado parece llorar El primus no me fallaba Con su carga de aguardiente Y habiendo agua caliente El mater allí señor No faltaba la guitarra Bien encorrezada y lustrosa Y el bacán de voz cancosa Don Berlín de canto Cotorrito bistongo tirado En el fondo de aquel conventillo Si alfombra sin lujo y sin brillo Cuántos días felices pasé Al calor del querer de una piba Que fue mía, mimosa y sincera Y una noche de invierno fulera Hasta el cielo en un vuelo se fue Cada cosa era un recuerdo que la vida me amargaba Por eso, por eso me la ha pasado cabrero Rante y cristón Los muchachos se cortaron al verme tan afligido Y yo me quedé en el nido Empollando mi aflicción El vuelín de la calle Ayacucho Ha quedado mis tongo y fulero El vuelín de la calle Ayacucho Ha quedado mis tongo y fulero Ya no se oye al cantor milonguero Indrupir su musa entonar Y en el primus novus y a la pava Y a la barra contenta reunida Y el bacán de la rante alegría Está cerco de tanto llorar El vuelín de la calle Ayacucho Ha quedado mis negotiate mi final